Honorable Asamblea, se encuentran a las puertas de este Salón de Sesiones las y los ciudadanos Alejandra Soria Gutiérrez, diputada federal electa en el Sexto Distrito Electoral del Estado de Nuevo León María Cristina Castillo Espinosa, diputada federal electa en la Tercera Circunscripción Plurinominal Juan Marcos García Hernández, diputado federal electo en el Séptimo Distrito Electoral del Estado de San Luis Potosí Marco Antonio Hernández Arellano, diputado federal electo en el Décimo Primer Distrito Electoral del Estado de Guanajuato Lucía Méndez Navarro, diputada federal electa en el Séptimo Distrito Electoral del Estado de Guanajuato María Eugenia Mosqueda Nieto, diputada federal electa en el Décimo Segundo Distrito Electoral del Estado de Guanajuato Ismael Sánchez Hernández, diputado federal electo en el Quinto Distrito Electoral del Estado de Guanajuato Edgardo Chaide Chavero, diputado federal electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal Armando Fidel Castro Trasviña, diputado federal electo en la Primera Circunscripción Plurinominal Oscar Carlos Zurrosa Barrera, diputado federal electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal Ramón Verduzco González, diputado federal electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal María Guadalupe Bello Trejo, diputada federal electa en el Quinto Distrito Electoral del Estado de Veracruz Enrique Capetillo González, diputado federal electo en el Séptimo Distrito Electoral del Estado de Veracruz Hermilo Arista Bonilla, diputado federal electo en el Vigésimo Distrito Electoral del Estado de Veracruz Francisco Javier Lorenzo Cabrera, diputado federal electo en el Cuarto Distrito Electoral del Estado de Veracruz Jorge Luis Estrada Rodríguez, diputado federal electo en el Primer Distrito Electoral del Estado de Oaxaca Monserrat Navarro Pérez, diputado federal electo en el Décimo Segundo Distrito Electoral del Estado de Veracruz Belia Laura Landeros García, diputada federal electa en la Tercera Circunscripción Plurinominal María Marta García Flores, diputada federal electa en el Décimo Primer Distrito Electoral del Estado de la Ciudad de México José Ignacio Vázquez Sánchez, diputado federal electo en el Décimo Distrito, Décimo Sexto Distrito Electoral del Estado de Veracruz Mariela Hernández García, diputada federal electa en el Décimo Cuarto Distrito Electoral del Estado de Veracruz y vía la plataforma Zoom, la ciudadana Laura Isabel Hernández Pichardo, diputada electa en la Quinta Circunscripción Plurinominal para que las y los diputados los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley se designa en comisión a las y los siguientes diputados diputada Marta Robles Ortiz diputada Armadelia Navarrete Rivera diputado Carlos Elier Cinta Rodríguez diputada Lisbeth Mata Lozano diputado Juan Ortiz Guarneros diputado Benjamín Robles Montoya se pide a la comisión cumplir con este encargo observando las medidas de sana distancia para prevenir riesgos de contagio a la comisión que se dice la conisión cumplir con el dia de la comisión de la Comunidad está en la comisión de prevenir riesgos de cumplir con la intensidad y el momento de gira con la cantidad de grados en los días a más de 20 años diputada Marta Robles Montoya yo quiero que nos位ja a la comisión de los mismos Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si no lo hicieron, que la Nación se los demande. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar asiento.